Ah, ¿esta vaina pa' qué? Esta vaina no sirve. Momentico, momentico. Puede que la plata a usted no le sirva mucho. Sí, no lo compra todo. Pero no la puede votar sin antes saber que esos billeticos que cargamos en el bolsillo sí tienen algo que verdaderamente nos debe importar, nuestra biodiversidad. Es que en Colombia nos importa tanto que decidimos llevarla a todas partes. Vea, saque el billete de 2.000. Nada más y nada menos que uno de los parques que más queremos. El Parque Nacional Natural La Serranía de la Macarena. Lástima que esté en el departamento donde más suele haber deforestación en Colombia. El Meta. A ver si le paramos bolas. O vean esta belleza el billete de 50.000. Está nada más y nada menos que el Colibri Piquicorto y la Sierra Nevada de Santa Marta. Un espectáculo absurdo que mezcla varios ecosistemas y una gran riqueza cultural. Recuerden, las comunidades étnicas son las grandes aliadas de la biodiversidad y están reclamando una voz en esta COP16. Y hablando de comunidades y su importancia, pasemos a uno de mis billetes favoritos. El de 10.000. No solo porque tiene a Virginia Gutiérrez de Pineda, sino porque al respaldo tiene la región en la que deberíamos pensar absolutamente todos los días. La Amazonía. A propósito, ya pasaron por nuestra sección del Amazonas. Somos uno de los pocos medios que tiene sección del Amazonas. Para comprobar por qué está hoy en serios problemas. O que si no hacemos algo ya, no habrá vuelta de hoja. Pero en ese papelito hay otro detalle absolutamente fascinante. Una rana arborícola. Ay, tanto que hablamos de los anfibios, pero deberíamos pensar más en ellos. No los voy a desanimar contándoles lo que pasaría cuando ya no haya anfibios en un ecosistema. O qué pasaría si perdemos nuestro afamado árbol nacional, la palma de cera, que elogiamos tanto que la pusimos en un billete de 100.000 pesos, pero que no hemos sido capaces de proteger como deberíamos. Vean este dato de los investigadores Rodrigo Bernal y María José Sanín. Es posible que en 35 años no haya palmas en el popular Valle del Cocorra. Los científicos están pidiendo a gritos un área protegida que salve a la palma de cera. ¿Se animará el gobierno en esta COP16? Pero bueno, tampoco los voy a aburrir usando de excusa nuestros billetes y nuestras monedas, que también tienen una gran biodiversidad, para ver si le ponemos atención a nuestra biodiversidad. Si quieren saber más, qué es esa vaina de la COP, no hace falta que se saturen de noticias. Pasen por nuestra sección de la ruta a la COP en la página web del Espectador. Ahí van a quedar súper dateados, no con discusiones densas y acartonadas, sino con historias que nos recuerdan por qué vale la pena frenar la pérdida de biodiversidad. Por eso es que nosotros vamos a Cali.